Bien, espero no haberlos confundido más de lo que estaban al principio. Otra pregunta, más o menos por el tema, que estamos hablando del estudio, ahora estamos hablando del trabajo, dice, ¿Cuál sería tu principal consejo para un negocio pequeño? Esto yo creo que viene por los programas de liderazgo, donde hablábamos de cómo gerenciar más o menos y todo esto. Yo creo que un consejo, no soy experto en negocios, sin embargo, me ha tocado dar pláticas en muchas empresas y me ha tocado dar pláticas directamente a empresarios y todo esto. Entonces, la interacción precisamente que he tenido en la escuela, no solamente cuando estaba estudiando, sino ahora de maestro, me ha ayudado a tener este tipo de roce y saber un poquito y poderte ayudar un tantito, ¿No? Entonces, el principal consejo que yo he escuchado, que la gente que está metida y empapada en esto de los negocios, es que hagas un negocio, pero que tengas un proyecto completo a largo plazo. Que no quieras poner un negocio para que ese negocio te dé de comer ya mañana, porque lo vas a matar. Y hay un ejemplo muy práctico que se menciona mucho, y este ejemplo, lo mencionan muchos, se utiliza mucho la comparación en Japón, cuando se habla de un negocio. Este, un negocio es como un niño, cuando está empezando, es pequeñito y no le puedes exigir, no le puedes pedir que te dé, al contrario, tú le tienes que dar. Entonces, un negocio es así, cuando tú estás empezando un negocio, no puedes empezar a las primeras utilidades, luego estártelas gastando y irte a comprar carro nuevo, y irte a comprar casa, y no, vas a matar tu negocio. Un negocio, cuando está empezando, al contrario, le tienes que inyectar dinero. Yo sé, a veces no tenemos dinero para inyectarle el negocio, entonces, ¿qué hacemos? Reinyectamos las ganancias del negocio. Si necesitas tú para vivir, agarra exactamente lo necesario, y todo lo demás, todo el excedente, inyectalo otra vez al negocio. Y así, no lo inyectes nada más por inyectar, o sea, no metas el dinero nada más porque sí, mételo con un sistema, asesórate bien, fíjate bien en qué áreas necesitas meter más dinero, qué productos necesitas comprar, qué maquinaria necesitas comprar, y vuelve a comprar eso con el dinero que ya generaste dentro del negocio. Después de un tiempo, la mayoría de las personas dicen que más o menos después de siete años, cuando haces eso, un negocio te empieza a dar bastante, y te empieza a dar ya para que puedas tomar un poquito más para ti, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente después del primer año ya quiere empezar a vivir vida de millonario, y ahí es donde matan los negocios. Por eso, la mayoría de los negocios al segundo o tercer año están cerrando, porque el mismo creador del negocio lo mató, lo secó. Entonces, si te puedo dar un consejo, es ese, cuida tu negocio, no lo mates de hambre, y reinyecta todo el dinero que se genera, toma un poquito para ti si es que necesitas para vivir, y lo demás, reinyéctalo inteligentemente, asesórate con tu contador, con tu administrador, asesórate bien, y fíjate en dónde necesitas meterle dinero, y no lo dudes, mete dinero en esas áreas del negocio, y el negocio te lo va a regresar después. Ok, bueno, hasta ahí, hasta ahí les puedo dar, porque no soy experto en negocios, tampoco es que sea todólogo.